No queremos cambiar su perspectiva de vida ni su concepción del mundo. No somos los portadores de la verdad, mientras los demás son ciegos, ni a la inversa. En esta nación de inmensas diferencias, la gran mayoría de las personas, somos iguales en un aspecto que es el más importante en este momento. Quedémonos por estos momentos con la idea de nuestras semejanzas. Guardemos nuestra hermandad como sagrada cuando el auxilio del hermano nos llama. Hoy nuestro México llora, en verdad. ¿No escuchan su llanto? ¿No escuchan su llamado? México muere, hermanos. Harto de estar secuestrado, parece rendirse ante sus ataduras. Esclavizado el país, todos nosotros, parece que nos hemos resignado. Jamás en la historia ha habido tanta diferencia entre el más rico y el más pobre. Ningún otro país del mundo con esa diferencia más marcada que México. ¿No les parece que el arduo trabajo diario de cada uno de ustedes nunca es suficiente para casi nada? ¿Creen que algún día alguno de esos millonarios haya trabajado tanto como ustedes, todos los días? ¿No se sienten indignados? Esto es una historia de simple dinero. Lo aseguro, no solo se trata de nacer en un hogar adinerado. La opulencia tiene sus propias reglas. Nunca es suficiente lo que se tiene. Tan pronto la riqueza a alguien ha atrapado, no puede convertirse sino en un avaro. A diferencia de la mayoría de nosotros, los ricos son muy simples. Todo se puede leer en ellos a partir del dinero. Pero no por su simplonería son solamente unos bufones. Son en verdad la raza más peligrosa. Por acrecentar capitales, son capaces de dejar pequeños productores en bancarrota. A miles de personas desempleadas. Capaces de reducir la expectativa de vida de naciones enteras. De robar la felicidad de toda una generación. Son capaces de comprar leyes, políticos, cámaras legislativas. Y como nos acaba de suceder, hasta de comprar presidente. En verdad, no es una gran paranoia de conspiraciones secretas. Es de lo más evidente y visible del mundo. ¿Cómo sería alguien capaz de amasar tanta fortuna con una labor normal, digamos, digna? No. Para hacerlo hay que pasar sobre otros. Robar a otros, comprar a otros, matar a otros. El dinero de las drogas. De las armas para mantener aquel tráfico. De las armas para guerras en otros países. Es inimaginable. ¿Qué más da si para enriquecerse se deba de atizar la guerra y llevar a cuestas con malévolo orgullo millones de muertes? Pero no siempre es tan evidente el ultraje y la avaricia. Millones de personas han perdido y estamos perdiendo años de nuestras vidas. Y ganando una decrépita vejez por alimentos basura que inundan las calles, los hogares. ¿No se han dado cuenta de que no pueden sino comprar basura para comer? ¿Por qué se permite? ¿Por qué trabajamos y pagamos para llenarnos de desechos? Lo mismo sucede con los medios de ingreso de la gente común. Nos hemos hecho a la idea de que el trabajo es una carga. Un suplicio que necesariamente hay que padecer. En lugar de ser el lugar señalado para transformar, para expresar quiénes somos y darlo al mundo como a un hijo. Se aguardan impacientes los fines de semana para embriagar o hacer vegetar ante el televisor un alma que ha enfermado de la repetición. Todos los días son como un solo día. Diez años de esos días es el mismo día y se pasan como un trueno. ¿Cuándo se ha convertido el trabajo en una cárcel? ¿Por qué hemos hecho de nuestras vidas algo tan corto y gris para comprar basura innecesaria o alimentos hechos de basura? Porque el objetivo es la riqueza, no la nuestra, claro. Y no la salud ni la vida buena, al menos tampoco las nuestras. Por si ello fuera un poco, ni el alimento insano ni el trabajo repetitivo son al menos seguros. Decenios y decenios de luchas de trabajadores que procuraron reducir un poco la salvaje explotación por parte de los dueños del dinero, se arrojan a las alcantarillas con las nuevas leyes laborales. Sin seguridad en el trabajo por más de unos meses, sin prestaciones básicas para sobrellevar a sus corrosivos trabajos, sin poder quejarse de injusticias, que siempre hay muchas. Trabajadores, a nosotros también nos arrojan a las alcantarillas. Con estas, no reformas, sino desformas, los únicos beneficiados son los de siempre. No es arbitrario que se represente a los dueños del dinero con la imagen de un puerco. Se tratan de apropiar de todo, devorar hasta el último centavo, del último trabajador y su esfuerzo, de su voluntad hasta de su dignidad. Todo lo que tocan lo vuelven mercancía, ganancia, no más que pura chatarra. Pensemos en Wirikuta, en donde la minera canadiense extrae cientos de toneladas de oro, arrasando ecosistemas, pueblos y trabajadores, sin dejar en México más que un buen soborno al funcionario en turno para que se les permite el despojo. Pensemos en el golpeado sindicato de electricistas. ¿Creen que solo se quejan y marchan por gusto? No solamente se trata del despido masivo. La fortaleza de tal sindicato hubiera impedido que se vendiera, como se está haciendo, la electricidad del país a empresas españolas. ¿Saben cuánto poder hay en la electricidad? Si un día les viniera en gana a los nuevos dueños, apagarían a la nación entera. O, como es más propio de sus avaros intereses, pueden cobrar lo que sea. ¿O acaso tienen competencia? Ello mismo sucedió con la más grande contradicción de esta nación, del hombre más rico del mundo en medio de millones y millones de pobres, con la concesión casi gratis de la telefonía que se le dio, con toda la infraestructura de la comunicación ya establecida, sin pagar impuestos. ¿Cómo no iba a enriquecerse de inmediato? Ni siquiera es necesario ser ya listo para amasar fortunas. Solo se requiere del tráfico de influencias y violar algunas leyes. Dentro de estos cerdos capitalistas hay que señalar con importancia a los dueños del duopolio televisivo de esta nación. Es duopolio porque no hay competencia, porque no la permiten. Salvo unos casos afortunados, televisión, radio y prensa son propiedad suya. No es en modo alguno trivial. La información genera opiniones. Los criterios de las personas siempre tienen justificación en lo que conocen. Teniendo estos señores la virtual totalidad de los medios de información, generan en la gente la opinión que les sea la más propicia. Son formadores de ideologías. Si los otros ricos nos arrebatan buena parte del trabajo y la salud, estos señores nos despojan de la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Presentan en pantalla vidas imposibles, ilusiones de telenovela para paliar la pobreza. En sus programas siempre habrá la posibilidad de desposar a un millonario, de ser famoso o de ser feliz en la miseria. Pero también nos hacen creer que está bien ser un idiota, que está de moda, que es bueno no pensar o pensar poco. Inculcan un amor infame por íconos vacíos, como los actores, cantantes o los futboleros, y desdeñan el amor a los otros, el pueblo y su historia, el bien en general. Nos vuelven avaros sin poder ser millonarios como ellos mismos. Nos vuelven egoístas y enloquecidos consumidores. Gracias a ellos ya casi hemos perdido nuestra memoria histórica. Gracias a ellos nos endeudamos por años para comprar la basura que está de moda, el lujo innecesario en boga. ¿Algo que aparente que nos acercamos a ser ellos, que es lo más deseable, o no es lo que nos quieren hacer creer? Pero si hicieran todo ello y aún así pudiéramos conocer lo que sucede en el país, podríamos sin problema repeler sus insensatos pregones. Sin embargo, ocultan la información inconveniente a sus intereses y ponen información chatarra. Las siete basuras del día son siempre notas de nimiedades de la farándula, y si acaso mencionan algo de relevancia, son incapaces de presentarlo sin cambiar lo que sucedió, sin poner un poco o un mucho de su perspectiva. No pueden evitar tergiversarlo. No pueden evitar, en la acción más mínima, servirse a sí mismos. En verdad, medios de información como estos no deben de estar en manos de un particular. Tan grandes cosas se podrían hacer con estos medios puestos en manos del pueblo, o de un buen gobierno. Tanta manipulación, mercadeo, mentira, basura y verdadera maldad, cuando sólo están en manos de dos. Es entendible la desesperanza, la apatía. Es entendible la sensación de la promesa rota, de la decepción. Se entiende la completa falta de confianza en los gobernantes y en las instituciones. Tan pequeños, tan solitarios cada uno de nosotros, como para hacer algo más allá, que sólo soportar que hagan lo que sea con el país, con su gente o con su dignidad. Pero, amigos y amigas, la razón es igual de simple de lo ya expresado. Si México es siempre el mismo o es peor, si es el país en donde no pasa nada, si nunca cambia, a pesar de que cada seis años salga un personaje de cualquier partido, prometiendo maravillas si le eligen, es porque jamás ha habido un gobierno diferente al anterior. Siempre han gobernado los mismos. Siempre es el millonario, el empresario, el capitalista, los que compran lo necesario y a los necesarios para que la riqueza de la nación siga a sus pies. Ejemplo preciso de aquello es la llamada telebancada. Un grupo de legisladores que ni siquiera fueron electos por voto popular al servicio incuestionable de las televisoras. ¿No les parece aberrante? No desconfíen de la política que, de una manera u otra, es siempre necesaria para cualquier estado, y más aún, para el mejor estado posible. El verdadero enemigo aquí es el dinero. Si no, ¿por qué durante la presidencia de Salinas se dieron concesiones, no sólo de los teléfonos, sino de más de mil empresas para estatales? ¿Por qué ahora la propuesta de la ley laboral, la venta de Pemex, la de la industria eléctrica, las minas, los bosques, la radio y los canales de televisión? También, los políticos de siempre son los que tienen precio, los que ellos mismos se vuelven cerdos capitalistas. Es imposible enumerar todos los atropellos que estos sujetos adinerados y sus políticos cómplices han realizado a esta nación. Sin embargo, lo sucedido en la anterior elección presidencial resume en muchos sentidos la barbarie y la avaricia. Y vale la pena decir que no se defiende aquí a ningún candidato en particular, sino que se quiere evidenciar a ojos de ustedes la deporable situación política e institucional del país. Mucho se ha dicho del actual fraude, de las innumerables irregularidades. Muchos opinan que se debería dejar en paz, que hay que aceptar la derrota. Amigos y amigas, no se trata de un maldito partido de fútbol. No es la derrota de ciertos candidatos lo importante, sino de la derrota de la democracia, de la esperanza tullida de la nación. Es la derrota del pueblo entero, porque por enésima vez nos han demostrado que este país no es nuestro, y lo han hecho con tal cinismo que resulta simplemente inaguantable. En fin, no solamente es la compra masiva de votos la que oscureció la claridad de la elección. Es verdad, teníamos tantas dudas acerca del buen funcionamiento de las instituciones electorales que esta elección fue la más vigilada de la historia. Por ello pudimos encontrar tanta, tanta podredumbre urdida en el proceso. Enumeremos una fracción de esta. Expertos en estadística de varias universidades encontraron muchas discrepancias en las encuestas. Resultaba primero inverosímil que un partido que en elecciones pasadas no tenía más del 17% de los votos, de repente ostentase el 40% de las preferencias. Ni siquiera el repudio estudiantil al candidato del PRI, su pésima participación en la feria del libro, o los comentarios hirientes, ciegos, indignos y llenos de prejuicios de su hija bajaron las preferencias. Ello y la franca dificultad de levantar una encuesta diaria, puso a los estadistas a trabajar. Presentaron un largo documento en donde matemáticamente se demostraba que los números que expresaron las encuestas eran simplemente imposibles. Es decir, las encuestas fueron inventadas. Fuimos los ciudadanos, no un partido, no una institución, los que demostramos las primeras falacias. Incluso los ciudadanos, con nuestro dinero, hicimos encuestas con todo el rigor posible, y los resultados fueron contrarios. Y nada se hizo al respecto en ese momento. Solo después de meses en que muchos creían que ya no había posibilidad de cambiar las preferencias, en que se había perdido la esperanza de unos, y aceptación de otros de un futuro gobierno igual que todos, se desmienten públicamente las encuestas que ya habían causado inmenso daño en la transparencia de la elección. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Geaís. ¿Y quién fue el protagonista de ese primer fraude? Milenio, del grupo Televisa. ¿Quién más? A esta intervención de la compañía de televisión se une el evidente exceso de propaganda a favor del mismo candidato del PRI. Pero pareció pasar desapercibido para los organismos que suponían vigilar la elección hasta que, desde fuera, en una publicación inglesa, The Guardian, se presentaron las pruebas del trato entre la televisora y el candidato del PRI. Alianza que supone ser ilegal, dada la gran fuerza de la televisión para hacer propaganda. Sin embargo, nada se hizo por parte de la institución electoral. Y a partir de este momento, el mundo entero estuvo al tanto de lo turbio de la elección en México, menos los mexicanos. Todos los siguientes pasos, todas las venideras trampas, fueron vedadas o escondidas por las televisoras. Hasta entonces solo había rastros de alianza entre esos empresarios y el PRI, hasta que aparecieron boletas de elección presidencial con folios duplicados. Y, oh sorpresa, el FBI aseguró una camioneta que contenía boletas de la elección presidencial de México en Texas. ¿Qué hacían allá? Ante todo ello, sigue habiendo un silencio muy desagradable por parte del IFE. Ello llevó a que los ciudadanos movilizados una vez más buscáramos razones. Esta vez fue Anonymous, el grupo de activistas informáticos, el que sacó a la luz que el consejero presidente del IFE había misteriosamente recibido 100 millones de pesos de una cuenta asociada al PRI. Las cosas se empezaban a aclarar. No era ya el grupo de capitalistas y el partido los empeñados en robar o comprar la elección. La institución electoral empezaba a verse coludida. Sale entonces el anuncio, previo a las elecciones, de la empresa que se encargaría del conteo de los votos, Hilde Brando, el mismo que estuvo detrás de las encuestas falsas y del conteo de las tan cuestionadas elecciones del 2006. ¿Por qué dar esa gran responsabilidad a una empresa que había fallado tantas veces y con claros indicios de ser tendenciosa? A esa importante pregunta tampoco se le respondió ni se modificó. Meses antes, y con mucho fervor, millones de ciudadanos tomamos las calles, exigimos una elección limpia, acusábamos al candidato del PRI de numerosos atropellos, de relaciones oscuras, de su ignorancia intolerable. La represión sangrienta de Atenco y la violación de decenas de mujeres de esa comunidad por parte de la policía. El crecimiento impresionante de feminicidios y redes de narcotráfico durante su gubernatura en el Estado de México. Su documentada relación con traficantes de drogas, de personas y de influencias. Su obvio contrato secreto con Televisa, etc. etc. Además, por supuesto, de su padrinazgo con el innombrable. Y aunque sabíamos de antemano que la elección estaba comprada a su favor, tomamos las calles muchas veces para demandar justicia. Durante la jornada electoral pasada, hubo una gran actividad de vigilancia por parte de muchos ciudadanos, reportando innumerables anomalías que se conocieron en las redes sociales los días que siguieron. Lo sorprendente fue el comunicado presidencial del triunfo de Peña Nieto, no habiéndose contado ni el 5% de las casillas, indicio de que ya se sabía de antemano cuál iba a ser el resultado. Sin embargo, el triunfo de EPN había estado asegurado meses, años, antes de esa elección, planeado y patrocinado por los apoderados y adinerados, que creían que la población entera no podría hacer nada para redireccionar estos resultados. El IFE había hecho caso omiso de los cientos de quejas ciudadanas y de partidos acerca de irregularidades. Y, al día siguiente de la elección, por primera vez el consejero del IFE rompe su silencio con una mentira. México tuvo una jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica y realmente excepcional. Eso de mentir se vuelve muy cotidiano en él. Los ciudadanos montamos páginas de internet para hacer un conteo independiente de aquel del IFE. Sabíamos que no sería un contrapeso legal, porque no contábamos con la infraestructura y fondos de aquella institución para contar todas las casillas. Pero fue muy útil por las falsedades y eventos desafortunados que pudimos documentar. En el proceso limpio hubo quema de urnas, robo a mano armada de urnas, rellenado de urnas, representantes de partido amenazados de muerte si asistían a la jornada electoral, cientos de personas alrededor del país con la queja de que parientes suyos ya fallecidos habían votado, muchas casillas que jamás se abrieron y que, sin embargo, sí tenían actas de elección, etc. Y en el conteo, revisando el trabajo de Hildebrando, comparamos miles de actas de la página del IFE con miles de fotos de las sábanas de las casillas. De esta manera encontramos muchas actas computadas que quitaban un dígito al partido de la izquierda. Otras muchas que se presentaban como ilegibles para ese mismo partido, pero elegibles para los demás. Casillas con un padrón menor a 100 personas que tenían computados 800 votos a favor del PRI, etc. Una vez más, nuestros amigos de Anonymous revelaron datos de inmensa importancia. Hackearon la página del PREP no para echarla abajo, sino para vigilar el proceso, y encontraron que detrás del conteo que se hacía público en aquella página había otro conteo en donde los porcentajes de votos a favor del candidato del PRI y el de los partidos de izquierda estaban al revés. Pero nada de eso salió a relucir en los medios de información normales. Y nada hubiera salido en absoluto si el escándalo de Soriana no hubiera traspasado las fronteras. Fue notorio que les resultó sorpresivo, pues Peña Nieto alegaba que se trató de una trampa de sus contrincantes, mientras Eruviel declaró que se trataba de apoyos que el gobierno del Estado de México daba a los ciudadanos. Los vendedores de su conciencia sabían que eran parte del crimen a la patria y se apresuraron a cambiar las pequeñeces que les tocaron por tal traición. Se compraron cerca de 5 millones de votos. Con algunos cientos de pesos les quitaron la dignidad a millones de pobres y otros millones vendieron la suya como si fuera una baratija. Es una vieja usanza del PRI, mantener a la gente pobre para poder comprar su voto en las elecciones. ¿Y ya hemos consolidado la democracia? Pero el escándalo trascendió mucho más. El dinero de esa masiva compra se descubrió que procedía del erario público de los estados PRIistas y del narcotráfico. ¿Qué podríamos decir, amigos? Si el presidente, que debería guardar la justicia y la legalidad de una nación, llegó por medios ilegales. Pero no solamente ilegales. Es dinero sangriento, dinero de 80.000 muertes, dinero de adicción y de tortura, dinero por el cual hemos estado en oculta guerra los últimos años. ¿Qué clase de presidente vamos a tener? Los cerdos capitalistas a los que este candidato servirá, ni siquiera fueron capaces de pagar su fraude, sino que ocuparon dinero de ustedes, de los impuestos de ustedes y de negocios genocidas para hacerlo. Es más, ni siquiera fueron capaces de pagar a sus representantes de casilla. ¿No lo ven? Ellos no pierden, ni siquiera si el negocio, porque para ellos no es más que un negocio, les beneficiará completamente. Ante todo esto, el consejero presidente del IFE no dejaba de decir. Fueron las elecciones más limpias de la historia. Para ser tan cínica y abierta traición a la patria, el señor Valdés hubiera pedido más de 100 millones como soborno. Nada distinta fue la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral, que, meses después de la elección, dieron el tiro de gracia a la democracia y a la legalidad en este país. Por supuesto, no estamos en contra de las instituciones, ni, mucho menos, del Estado en su conjunto. Pero sí estamos en flagrante inconformidad con estas instituciones que han avalado innumerables delitos electorales e irregularidades en el proceso. El IFE tuvo una actuación irresponsable, aberrante y sumamente cínica al pasar por alto las miles de pruebas de usos ilegales en la elección pasada. Aún con la generalizada inconformidad, y a pesar de la evidente conciencia colectiva de esas prácticas fraudulentas, este instituto y su portavoz se atrevieron a declarar y recalcar que ésta se trataba de la elección más limpia de la historia. ¿Acaso creen que somos ciegos o es que nos quieren hacer enfurecer? Por su parte, los magistrados del Tribunal Electoral no se atrevieron a tener una actuación más digna ante la delicada situación. Fueron deliberadamente omisos de las pruebas de fraude electoral. Fueron igualmente cínicos en sus decisiones. Su fallo a favor del señor Peña Nieto estuvo preludiado por una muy poco seria investigación y una lectura sin criterio de las leyes mexicanas. Los jueces, los verdaderos jueces, suponen tener la labor de encontrar la justicia en la aplicación de las leyes, de interpretar a la ley con ese fin. Sin embargo, su declaración y decisión dio una fuerte evidencia de una lectura de las leyes en sentido inverso. Por proteger los intereses de unos cuantos, hicieron lo posible para que la ley se hiciera ilegal. ¿Cuánto dinero les habrán dado a estos magistrados? Acerca de ello, nada sabemos, pero es de lo más probable. Con esta última estocada a los ciudadanos, a México entero, se nos acabaron los medios para hacer valer la justicia, para luchar contra la impunidad y la ilegalidad. Las instituciones se pusieron en contra de la nación, han traicionado a la nación entera, a todos ustedes, y parece que no podemos hacer nada. Y sin duda, habrá muchos que crean que, de hecho, no deberíamos hacer nada, que así funciona esta nación. A ellos les responderíamos, Ese señor llegó a la presidencia ayudado por muchos interesados. Les debe mucho y les ha de pagar. Ya veremos cómo lidiarán ustedes con empleos cada vez peor pagados y cada vez menos seguros. Todos nosotros y nuestros hijos vamos a trabajar más y nos empobreceremos más. Cada vez los ricos serán más ricos. Ya veremos qué sucede con la privatización de Pemex, industria que asegura cerca de la mitad de los ingresos de esta nación. Cada vez menos servicios médicos, cada vez menos escuelas y universidades públicas, cada vez menos programas sociales y cada vez más impuestos para nosotros. Porque los ricos no pagan impuestos. Ya nos veremos con pobres ingresos endeudándonos con los bancos por pagar casa, auto, si acaso, escuela, servicios médicos fundamentales por 50 años o más años. Ya nos veremos muriendo lentamente por comer basura toda la vida en un hospital y dejando a nuestros hijos una deuda millonaria por atrevernos a morir lentamente. Están queriendo crear una nación entera de esclavos que trabajen y produzcan con poco, que no piensen ni puedan quejarse, que malvivan sin poder ser felices, pero que usen sus tristes ingresos para seguir comprándoles. ¿Quieren acaso probar estas predicciones viendo cómo se hace en oscura realidad? No es necesario. Ya se están cumpliendo. Vean críticamente hacia su ventana y observen cómo vivimos. Vean cómo rentan su casa o tardarán 30 años en comprarla. Vean cuánto les pagan y cuánto deben gastar. Vean ese México destrozado y lo sabrán. ¿Creen que no podemos hacer nada para cambiarlo? ¿Que somos demasiado pequeños? ¿Que somos débiles? Es falso. Nosotros, el 99.9% de los mexicanos, somos iguales. Estamos del mismo lado, en la trinchera de los despojados. Nosotros somos el motor de la nación, del trabajo, de la producción, del mercado. Nosotros tenemos toda la fuerza de México. Somos México. Ellos no. Claro que podemos cambiar esa oscura predicción. Claro que podemos cambiar el sufriente destino del país. Solamente debemos unirnos todos, otra vez, para salvarnos de la tiranía. Y no se trata de tomar las armas, de hacer la guerra. Suficiente sangre y dolor ya ha habido por los intereses de estos ladrones de patrias. Podemos cambiar nuestra historia de una manera muy simple y sencilla. Habemos muchos grupos movilizados en contra de esta barbarie. Les exhorto a unirse a uno de ellos, al que sea. A que sepan qué hacemos, cuándo, y hacerlo con nosotros. Les pido que hagan comunidad entre ustedes, con sus vecinos, amigos, familia. Solo unidos recuperaremos a la nación. Y más importante, el poder de aquellos se encuentra en el dinero. Simplemente, no se los demos. Dejemos de comprarles. Dejemos de ponerles atención. Compremos a ciudadanos y no a empresarios. Compremos en mercados y no en centros comerciales. A productores nacionales y, si es posible, a nuestros vecinos y no a monopolios. Vaciemos los centros comerciales, que surgen como plaga y hacen quebrar a pequeños comercios. Dejen de comprar lujos que, a fin de cuentas, no sirven para nada. Podemos vivir un año sin auto, sin nuevo televisor o nuevo celular. Ellos no podrían sobrellevar ese año si nadie les compra. Les pido que dejen de ver la televisión, impositora de opiniones y asesina de ideas. Es difícil. Es como un vicio, porque llena nuestro tiempo y sin ella nos sentimos vacíos. Revivan el antiguo arte de la conversación, el paseo, el juego de mesa, para salvar ese vacío. Consulten medios de información libres de los pocos que quedan o visiten nuestras páginas de internet para enterarse de lo que sucede y de lo que hacemos. Usen su teléfono y su celular lo menos posible. Hace 15 años estábamos muy bien sin ese aparato. ¿Por qué ahora no? Recuerden quiénes son los dueños de las compañías de teléfonos. ¿No creen que sea tiempo de dejar de darles dinero? Con todo ello, mejoraríamos nuestra economía doméstica, nuestra salud, dignidad, tranquilidad y hasta nuestra felicidad. Todo en una sola acción, al tiempo que mejoramos nuestra nación. ¿No les parece una gran opción? De eso se trata la resistencia civil. Sin disparar un solo tiro, podemos hacer una nueva revolución. Quitándoles el poder económico, les arrebatamos el poder político a esos secuestradores. Podemos impulsar un verdadero renacimiento de nuestra patria. Solo debemos estar unidos. ¡Unámonos! Nescaïsa Oro Info Nesco Nescai Oro Nescai Oro Nescai Oro Nescai Oro Nescai Oro